Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Salón, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este jueves 6 de octubre del 2022 del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor tres panes. Pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me molestes. No puedo levantarme a dárselos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pide huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. En Dios, al Padre bueno, al Padre que ama, al Padre que abre siempre su corazón, a quien lo busca con sinceridad. Es continuación prácticamente del texto de ayer, del capítulo 11 del Evangelio de San Lucas. Los discípulos decían al Señor, enséñanos a orar. Y Él les enseña la oración del Padre nuestro, que evoca la ternura del Padre, al Padre Dios. La mejor enseñanza de Jesús a los discípulos es precisamente la confianza en Dios. ¿Por qué hiciste Jesús en esta confianza en Dios? El texto de hoy, conectado con el de ayer, va directamente a corregir la falsa idea que había entre los judíos, entre los jefes judíos, mejor dicho. De que a Dios había que tenerlo al margen, controlado. Para eso eran las ofrendas, para controlar la ira divina, para controlar la venganza de Dios, los castigos divinos. Idea que todavía, hoy, entre muchos católicos y muchos otros hombres y mujeres de otras religiones, no se ha superado. Buscar a Dios para que no me castigue. Hay que cumplirle para que no se enoje conmigo, para que no me mande desgracias, para que no me mande al infierno cuando yo me muera. Jesús quiere limpiar esa imagen turbia de un Dios que no es así. Ayer enseñaba Jesús que el nombre de Dios, el Padre de Dios, es santificado porque los hijos y las hijas, los discípulos, viven como hermanos y se acercan con la confianza de hijos e hijas al corazón del Padre. Jesús vuelve al tema, ahora es la confianza, la oración es la confianza. Si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuanta mayor razón el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pida. La insistencia, dice Jesús, que no es otra cosa más que la constancia en la confianza a Dios, a la paternidad de Dios, Dios es un Padre bueno, que nos ama, que nos llena de vida, que nos da su amor incondicional, que nos busca para que cambiemos a veces los caminos entenebrecidos por los que andamos. Dios no quiere que nadie se pierda, que volvamos todos a su corazón amoroso de Padre. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna.